Música Mi curso se llama Introducción a Spark de Clasos Prácticos en Ciencia de Datos Básicamente lo que intentamos es enseñarle a los alumnos de ingeniería a utilizar uno de los frameworks más de moda en cálculo distribuido que se llama Spark La idea es que intenten aprender cómo funciona porque es una de las tecnologías más demandadas en el mercado actualmente intentar predecir el año de publicación de una canción sabiendo la información del disco donde se ha publicado Hadoop es una tecnología que puso de moda Google hace unos 15 años que es la que utiliza para mantener o hacer funcionar su motor de búsqueda El problema que tiene esta tecnología es que está muy pensada para cálculos aislados es decir, para simplemente leer una información, la proceso una única vez y obtengo un resultado Actualmente uno de los problemas que suelen encontrar en los algoritmos de aprendizaje de máquina es que tenemos que hacer esto de forma iterativa muchas veces Hadoop no es capaz de resolver este problema de forma eficiente y por eso nace en la Spark hace dos años Intentar solucionar los problemas que tiene Hadoop aplicando la misma tecnología pero de otra forma y que sí que le permite resolver los problemas iterativos de forma eficiente y un tiempo de cálculo razonable Spark es un proyecto de software libre de la Universidad de Berkeley vinculado a la fundación Apache y además tiene su propia empresa para hacer su desarrollo on-premise Los primeros días eran más centrados en intentar que aprendieran cosas muy básicas de programación y la verdad es que hemos podido omitir ese paso y hemos podido directamente entrar a trabajar a la parte más complicada del curso La verdad es que sí que tiene un nivel muy muy bueno incluso igual que en cualquier universidad europea